Hola, en este vídeo voy a hablaros de dos variables esenciales para el mantenimiento de la homeostasis del medio interno, que son su volumen y su osmolaridad. Estas variables van a depender de la ingesta o la pérdida de agua y solutos o ambos. Es verdad que luego van a ser reguladas, estas variables van a ser reguladas por el sistema renal, pero lo que vamos a ver es qué pasa antes de esa regulación renal, qué pasa en función, como digo, de lo que ingerimos o lo que perdemos. En esta situación vamos a tener diferentes variaciones. Podemos tener, en cuanto a volumen, vamos a tener expansión, cuando la ingesta supone una ganancia de volumen, la ingesta o la no pérdida, y entonces le vamos a llamar expansión y vamos a hablar de contracción cuando tenemos una pérdida del volumen. En cuanto a la osmolaridad, estas dos variaciones anteriores, la expansión o la contracción, pueden ser isosmóticas, cuando no hay cambio de la osmolaridad, hiposmóticas, si implican además una bajada en la osmolaridad, e hipertónicas, o hiperosmóticas, si implican un aumento en la osmolaridad del medio interno. Y además vamos a ver cómo esto afecta no sólo al líquido extracelular, sino al líquido intracelular. Para ello, para explicar esto, vamos a utilizar un diagrama de Darrow-Janet, en el que se está representando el volumen frente a la osmolaridad. La osmolaridad del medio interno está en torno a los 300 miliosmoles, y siempre es igual entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. El volumen, como veis, está dividido entre lo que hay en el interior de las células, líquido intracelular, que ocupa dos tercios del total del medio interno, y el líquido extracelular, el que está fuera de nuestras células, en los intersticios, en la sangre y otros líquidos corporales, que es el líquido extracelular y como digo es un tercio. Entonces vamos a estudiar sobre este diagrama las diferentes variaciones, como os decía. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, ingerimos o nos inyectan una solución fisiológica, que llamamos una solución salina, con la misma osmolaridad que el medio interno, que puede ser cuando bebemos una bebida isotónica o, pues como os digo, nos ponen suero fisiológico. En este caso, por supuesto, vamos a tener una ganancia de volumen, estamos ingiriendo una mayor cantidad de líquido, tenemos un aumento del volumen, pero no hay cambio en la osmolaridad, por lo tanto, la célula tampoco va a sufrir un cambio de volumen, porque la célula solamente cambia su volumen para igualar la osmolaridad con respecto al líquido extracelular. En esta situación, la variación es una expansión isoosmótica. Como hemos visto, tenemos aumento del líquido extracelular, igual el líquido intracelular, e igual la osmolaridad. Si en lugar de ingerir una bebida isotónica, ingiriésemos agua, simplemente agua, en esta situación vamos a tener claramente un aumento del volumen, pero una bajada en la osmolaridad. Al meter solamente agua, estamos bajando la osmolaridad. ¿Qué van a hacer las células en consecuencia? Las células van a recoger agua para igualar esa osmolaridad. Ellas tienen una osmolaridad más alta, entonces, al coger agua, aumentan también su volumen y diluyen su interior. Hemos conseguido bajar la osmolaridad tanto de las células como del medio extracelular. Y una ganancia de volumen de ambos líquidos. El aumento de volumen del líquido de esta célula hubiese sido mayor si las células no hubiesen recogido ese agua. Así que esta ganancia de volumen, si has bebido un litro de agua, se está repartiendo entre los dos espacios. En este caso tenemos una expansión hipoosmótica. La tercera variación relacionada con la ganancia sería la expansión hipertónica. Esta va a suceder si ingerimos una solución hipertónica, es decir, con mayor concentración de sales, mayor osmolaridad que la del medio interno. Pues un caldo muy salado, por ejemplo. En este caso ganamos también volumen porque estamos ingiriendo líquido, pero la osmolaridad excede a la del medio extracelular. ¿Qué va a pasar en consecuencia con las células? Las células van a perder parte de su líquido para compensar, para igualar esa osmolaridad. Así que en el caso de las células, las estamos deshidratando. Estamos bajando su volumen, estamos aumentando el volumen extracelular. De hecho, acabaremos aumentando la bolemia más de lo que ha supuesto la ingesta. Si bebes medio litro de caldo, tu líquido extracelular aumentará más de ese medio litro porque recogen agua que pierde nuestras células. Subimos la osmolaridad en ambos casos, en uno por lo que he ingerido y en otro porque pierdo el líquido. Esto es, como decía, una expansión hiperosmótica. Vamos ahora con las pérdidas de volumen. En la primera situación vamos a poner que perdemos, por ejemplo, una diarrea. Perdemos un volumen de líquido acompañado de una misma osmolaridad, de la misma osmolaridad que el medio interno. Esto sucede, como os digo, en la diarrea. Podríamos perder hasta dos litros de agua, pero estarían con 600 miliosmoles. Esos dos litros llevarían la misma osmolaridad que el medio interno. En ese caso tenemos una pérdida de volumen. Estaríamos aquí de volumen de líquido extracelular. Habríamos perdido todo esto, pero sin cambios en la osmolaridad. Por lo tanto, bajamos el líquido extracelular, nos quedamos igual en la osmolaridad y nos quedamos igual tanto en el volumen como en la osmolaridad del líquido intracelular. A esto se le denomina una contracción isoosmótica. En esta situación tenemos una pérdida de volumen, pero nuestras células no están deshidratadas, están perfectas. ¿Qué sucede si en lugar de perder agua con la misma concentración de sales del medio interno, perdiésemos solo agua? Esto sucedería si tenemos inhibida la hormona ADH, por ejemplo, en una diabetes insípida o tras la ingesta de alcohol, en el que se inhibe la ADH. Al no tener esta hormona, no estamos realizando la última reabsorción de agua que se hace en los túbulos colectores. Recordad, entonces nos está aumentando la diuresis. Estamos perdiendo mucha orina, muy diluida. Estamos perdiendo ese agua, o sea, no estamos reabsorbiendo ese agua, así que lo perdemos en el medio interno. En esta situación tenemos, por tanto, una disminución del volumen, veis aquí disminución del volumen, acompañado de un aumento de la osmolaridad. ¿Qué va a implicar esto? Si aumenta la osmolaridad, las células se deshidratan, pierden agua para subir su osmolaridad e igualarla con la del medio extracelular. De hecho, aquí la pérdida de volumen sería mayor, pero como han recogido parte del volumen de agua, se quedaría así. Si lo hiciésemos por fases, primero tendríamos una mayor pérdida de volumen, una mayor osmolaridad, y luego las células bajarían un poquito esa osmolaridad, perdiendo su volumen. Por lo tanto, tenemos una pérdida de ambos volúmenes y un aumento de la osmolaridad en ambos casos. Claro, como veis, la osmolaridad siempre es igual en el líquido extracelular que en el intracelular. A esto se le llama contracción hiperosmótica. El último caso sería la pérdida de agua con una mayor cantidad de sales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no hay aldosterona, en ausencia de aldosterona. En este caso, lo que no se produce es la reabsorción de sales que se da en los túbulos conectores. Al no reabsorberse esa sal, tenemos un exceso de sal en la orina. Además, tenemos también un aumento de la diuresis. Así que estamos llevando a una mayor pérdida de sales. Esto nos va a llevar a una contracción, puesto que estoy perdiendo volumen al perderlo con la orina y con el sudor. A otros niveles, la aldosterona también funciona en el digestivo, así que con las heces. Por lo tanto, perderíamos agua, pero perderíamos una agua con gran cantidad de sal. Por lo tanto, tendríamos una bajada de la osmolaridad. Al bajar la osmolaridad, de nuevo, la célula va a recoger agua, se va a hinchar, para diluir su interior e igualar la osmolaridad. Así que tendríamos una bajada de la osmolaridad, una ganancia de líquido intracelular y una pérdida de líquido extracelular. En esta situación estamos en una contracción hiposmótica. Fijaos que el nombre de contracción expansión lo da el volumen del líquido extracelular. ¿Cuál es la consecuencia de estas variables? Las consecuencias relacionadas con el volumen, con la bulemia, van a afectar sobre todo a la presión arterial. Un aumento en la bulemia va a tener como consecuencia un aumento en la presión arterial. La consecuencia de esto, si el riñón no lo regulase, porque ya os digo que esto enseguida lo va a regular nuestro riñón y si tenemos un caso de expansión vamos a generar más orina para bajar la bulemia, pero si eso no fuese así a lo que nos conduciría es a un aumento de la presión arterial, que eso puede implicar daño en ciertos capilares que podrían romperse, puede implicar aumento en la filtración en muchos lechos capilares conduciendo a una inflamación, a un edema y luego en función de que sea hiper o hiposmótica vamos a tener efectos en este caso en las células. Fijaos que cuando las células están en situaciones de hiperosmolaridad se deshidratan. En los casos de las contracciones, pérdida de volumen, la consecuencia sería una bajada de la presión arterial, no tendríamos suficiente presión para llevar sangre a todas partes. Y situaciones de hipoosmolaridad a lo que nos llevan es que las células se hinchen y sufran exálisis. Pero a nivel de clínica, ¿cómo podemos analizar esto? Porque claro, sería un poco invasivo tratar de medir el volumen de líquido intracelular o incluso el volumen total de nuestro medio extracelular. Entonces van a utilizar dos parámetros fundamentalmente que son muy fáciles de analizar con una analítica, un análisis de sangre, que son la concentración de proteínas plasmáticas y el hematocrito. La concentración de proteínas plasmáticas te va a dar una idea ya de la bolemia. Si tenemos una expansión, si tenemos un aumento del líquido, un aumento de la cantidad de agua, las proteínas se van a diluir. Así que voy a tener una bajada en la concentración de proteínas. Si a mí me sacan 100 ml de sangre y en esos 100 ml tengo X cantidad de proteínas, al coger el mismo volumen de sangre, pero de un medio que está mucho más diluido, voy a tener una menor concentración de proteínas. En cambio, en una situación de contracción, que tengo una disminución del volumen, lo que hay en ese volumen está más concentrado. Entonces tendríamos un aumento en la concentración de proteínas plasmáticas. El hematocrito se va a analizar para estudiar no solo que estén más concentradas o más diluidas las células, sino también el estado en el que están esas células en función de la osmolaridad. El hematocrito lo que te está midiendo es lo que ocupan los eritrocitos fundamentalmente en la sangre. Me explico. Sacamos un tubo de sangre, como os decía, con 100 ml. Vamos a poner que estamos aquí en 100 ml de sangre. Cuando centrifugamos el tubo vamos a tener dos fracciones claramente diferenciadas. Una de plasma, que ocupa en torno al 51-52% del total, y la otra mitad serían las células, que fundamentalmente, como sabéis, son eritrocitos. Pero estas células ocupan un espacio determinado en función de su tamaño, y eso depende de la cantidad de ese líquido intracelular, de que estén bien en situación isosmótica, de que estén hinchadas, de que estén turgentes, porque han cogido agua por una bajada de la osmolaridad, o de que estén en una situación de hiperosmolaridad y que estén deshidratadas. De manera que, en una situación isosmótica, si además estamos en expansión, esto sería la expansión isosmótica, ¿qué va a pasar? En el mismo volumen, en el mismo volumen, hemos quedado que la concentración de proteínas ha bajado, por lo tanto la concentración de células también ha bajado. Si aquí antes nos cabían, vamos a poner que cuatro células, pues ahora, en este volumen, me caben menos células. Imaginaos que ahora solo tengo dos células, ¿entendéis? Porque están diluidas, entonces en la misma cantidad de plasma, tengo solo dos células en lugar de cuatro. Así que aquí diríamos que el hematocrito ha disminuido. ¿Qué sucedería en la expansión hiperosmótica? Tenemos el mismo tubito, tenemos el mismo volumen de plasma, cuando lo centrifugamos, nos quedamos con las células, y en este caso las células están más diluidas, tengo dos en lugar de cuatro, pero además al ser hiperosmóticas, están reducidas de tamaño. Vamos, estamos en la situación aquí, hiperosmótica, han perdido líquido. Así que esas dos celulitas se han quedado así. De manera que todavía, ¿veis? Aquí habíamos disminuido, aquí he disminuido más el hematocrito. Sin embargo, si estuviese en una situación de expansión hipoosmótica, sucede de nuevo que en lugar de cuatro células, tengo dos células, pero es que esas dos células, como han cogido agua, son más grandotas, están turgentes, y al ser más grandes, me van a ocupar en realidad lo mismo que en la situación normal. Por lo tanto, aquí no cambia el hematocrito. ¿Vale? No cambia con la situación normal. En la expansión hipoosmótica no cambia, en la expansión hiper- o isoosmótica se reduce el hematocrito. Vale, vamos a ver cómo se modifica el hematocrito en las alteraciones de contracción. Vamos a pintar como referente una situación normal en la que tenemos un volumen total de sangre en la que de nuevo la mitad es plasma y la otra mitad es células. Imaginaos que nos caben cuatro células. Bueno, ¿qué sucedería? Con la contracción isoosmótica. Contracción isoosmótica. En este caso, como es contracción, en el mismo volumen de sangre nos van a entrar más células, están más concentradas. Imaginaos que en lugar de cuatro tenemos seis, por ejemplo, pero entendemos, ¿no? Entonces tendríamos un mayor hematocrito, coincide con lo que pasa con las proteínas, están más concentradas, me caben más células en el mismo volumen. ¿Qué pasaría con la contracción hiperosmótica? En el que estoy concentrando las células, pero debo tener en cuenta su cambio de volumen. Las células, al estar en situación hiperosmótica, están encogiéndose de volumen. Entonces, es verdad que hay más que están más concentradas, pero son más chiquitillas. de manera que el hematocrito, si lo comparáramos con la situación normal de referente, no cambiaría. Si ahora miramos la contracción hipoosmótica, y de nuevo lo hacemos con el mismo volumen, las células están más concentradas, en lugar de tener cuatro, tengo seis, que me ocuparían más, pero es que además están hinchadas porque están en hipoosmótica. De manera que aquí, no sé ya si he dibujado seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estarían más grandes, me aumentaría todavía más el hematocrito. Entonces, como veis, observar el hematocrito junto con la concentración de proteínas nos da una idea de la alteración en la que se encuentra nuestro organismo. Y siempre que haya una modificación de la osmolaridad, voy a tener una modificación del volumen de las células, del tamaño de esas células, que podemos observar de una manera muy poco invasiva analizando nuestra sangre. Estas alteraciones, insisto, van a ser reguladas por el sistema renal, pero me parece importante que antes de estudiar el sistema renal tengamos claras estas alteraciones como consecuencia de lo que ingerimos o lo que perdemos. De los ejemplos, deciros, bueno, son un poco los que he puesto, a la contracción hiperosmótica le añadiría como ejemplo la sudoración. Cuando sudamos perdemos un gran volumen de agua, de líquidos sin sales. La sudoración o también simplemente la transpiración, la respiración, en esas situaciones también llegamos a una contracción hiperosmótica. Por eso, por ejemplo, en el caso de la sudoración cuando salimos del gimnasio, la mejor manera de hidratar a nuestras células es reponiéndolo con agua, es bebiendo agua pura para que baje la osmolaridad. Si lo que hacemos es beber una bebida isotónica, vamos a mantener la osmolaridad alta, ganaríamos bolemia, pero seguiríamos teniendo las células deshidratadas. Y bueno, después de este consejillo final, espero que este vídeo os haya ayudado. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!